...hay información que se genera a esta hora exactamente alrededor del Palacio de Miraflores importante constatar lo que se está llevando a cabo en el lugar seguramente lo tendremos en apenas segundos para todos ustedes Transmitimos desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores este viernes 14 de febrero de 2020 presentes en el Salón Ayacucho más de 20 medios de comunicación nacionales e internacionales a propósito de una importante y destacada rueda de prensa que estará liderando y dirigiendo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros esto como evidencia de un estado que garantiza la participación en todos los ámbitos de la vida nacional Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela como muestra y evidencia de la participación de todos los sectores en el ámbito de la vida nacional la democracia e igualmente la libertad de expresión en la República Bolivariana de Venezuela parte del recibimiento y la llegada del presidente constitucional de la República Nicolás Maduro Moros al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores hemos destacado que el Ejecutivo Nacional ha mantenido una constante política de comunicación e información desde los distintos programas y planes sociales pero además análisis en el ámbito internacional hemos destacado que son más de 20 medios de comunicación nacionales e internacionales presentes en esta importante y destacada rueda de prensa en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores donde se prevé que el Jefe de Estado venezolano esté abordando importantes temas de interés nacional e internacional y ofreciendo destacados anuncios de interés para el país para el pueblo venezolano hemos precisado igualmente que parte de esta política comunicacional está integrada en su programa de gobierno en el Plan de la Patria 2019-2025 y en lo que ha liderado y destacado las siete líneas estratégicas de acción Buenos días a todos Buenos mediodías a esta rueda de prensa de hoy 14 de febrero una rueda de prensa del amor y la amistad saludo a todos los comunicadores y las comunicadoras presentes en este intercambio y en esta conversación que vamos a tener el mediodía de hoy quise convocar esta rueda de prensa la primera de este año ¿verdad? rueda de prensa internacional un saludo a los vicepresidentes de gobierno presentes a los viceministros a la primera combatiente hoy día del amor y de la amistad felicidades felicidades a todos los que nos escuchan nos ven a través de radio televisión y las redes sociales que nos conectan con un mundo casi ilimitado las redes sociales saludo a todos los embajadores y embajadoras de Venezuela que están conectados en este momento en vivo y directo desde acá desde el salón Ayacucho decía que quise convocar esta rueda de prensa con motivo de la demanda que Venezuela introdujo ante la corte penal internacional de la Haya contra el gobierno de los Estados Unidos por graves crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela el día de ayer dimos ese paso paso trascendente no nos quedó otra opción buscar la justicia internacional fue nuestra opción ya hace tiempo veníamos clamando por justicia en el mundo justicia 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 por el respeto al derecho internacional a la legalidad mundial el siglo XX que fue un siglo de dos guerras horrorosas las llamadas primera guerra mundial y segunda guerra mundial coincidió antes durante y después de las dos guerras con la búsqueda por parte de la humanidad de un sistema de relaciones internacionales basado en la legalidad compartida en la legalidad aceptada primer cuerpo mundial surgido en la historia de 7000 años de civilización de la humanidad tuvo su sede en ginebra fue el precursor de la organización de naciones unidas y se desintegró como producto de los conflictos mundiales del capitalismo mundial que dio como resultado el desencadenante del surgimiento del nazismo del fascismo y de la guerra que surgió y empezó en Europa con los ejércitos nazis aplastando a los pueblos europeos asaltando a la unión soviética y llevando la guerra prácticamente a los continentes asiáticos africanos inclusive al mar atlántico lo cierto es que el siglo XX fue un siglo contradictorio pero que arrojó algo muy importante después de la derrota de los nazis después de la derrota del fascismo surgió el sistema de naciones unidas la organización de naciones unidas basada en la carta de las naciones unidas aprobada por los estados fundadores y luego en las décadas del 50 60 70 el sistema de naciones unidas fue en medio de contradicciones dificultades productos de las guerras impulsadas por las potencias imperiales por el imperio estadounidense fundamentalmente fueron surgiendo diversos instrumentos que forman parte de lo que se llama el derecho público internacional el derecho público internacional internacional por primera vez en la historia de la humanidad de más de 7000 años de civilización tenemos un derecho público internacional aceptado por el concierto de las naciones unidas por el concierto de las naciones del planeta que involucra a ciudadanos de china estados unidos la india áfrica américa del sur del mundo entero europa es el sistema de naciones unidas llamado así debemos visibilizarlo conocerlo y reconocerlo el sistema de naciones unidas no está exento de debilidades no está exento de presiones no está exento de fallas no al contrario nosotros somos muy críticos y hemos sido muy críticos de las falencias del sistema de naciones unidas porque el sistema de naciones unidas muchas veces se hace el ciego el sordo y el mudo como dice la canción de shakira ciego sordo y mudo frente a las tropelías que comete el imperio estadounidense en las guerras bombardeos invasiones del mundo y a veces una buena parte de las veces bueno tiene una gran sensibilidad para señalar criticar apuntar hacia los débiles del mundo criticar gobiernos independientes del mundo bueno ahí tenemos un debate permanente y ese debate se mueve en medio de esas contradicciones entre el creer y no creer entre la crítica aguda justa con la verdad y el accionar para que el sistema de Naciones Unidas se mueva en la dirección de hacer respetar el derecho internacional los derechos de los pueblos el derecho a la paz y sobre todo se imponga la justicia internacional en un mundo que ya está en el siglo XXI siglo XXI que ha llegado bueno luego de de tantas batallas históricas de los pueblos del mundo siglo XXI que es el siglo del sueño mundial sigue siendo el siglo XXI el siglo del sueño de la humanidad de conquistar lo que tantas generaciones durante siglos y siglos han buscado la paz la justicia la igualdad la no existencia de imperios coloniales la no existencia de países hegemónicos y el derecho al desarrollo el derecho al futuro ese es el sueño de todos nosotros el sueño yo podría decir de la humanidad y a los sueños que viene acompañando a la humanidad de lo que debe ser el siglo XXI hoy se incorporan importantes temas de lucha de sobrevivencia de la humanidad como la lucha contra el cambio climático por ejemplo se ha hablado desde importantes instancias científicamente científicas del mundo y desde la misma organización de Naciones Unidas de que la humanidad está viviendo una verdadera emergencia climática y si no se revirtiera la emergencia climática todos los que estamos en este salón todos los que nos ven y nos escuchan debemos saber que este planeta que tanto amamos y donde nosotros nacimos y vivimos estaría condenado en poco tiempo en este siglo XXI a vivir grandes tragedias y hay quienes señalan un poco catastróficamente a veces como profetas desde el sastre señalan la posibilidad cierta de que la emergencia climática se transforme en una catástrofe climática y amenace con la existencia de la vida humana en el planeta tierra el planeta tierra existió varios millones de años sin la existencia humana y luego bueno nuestra nuestra vida ha transcurrido durante miles miles de años la vida de de la especie humana es un tema vital que también está hoy gravitando en las capacidades del sistema de Naciones Unidas para hacer o no hacer justicia climática llamada así justicia climática entonces en el centro de la humanidad hoy está muy muy establecido marcado la lucha por la justicia por la igualdad entre los estados por la paz tres elementos vitales la justicia la igualdad y la paz por eso como jefe de estado anuncié el lunes pasado en la marcha que hicieron los trabajadores de Caracas para apoyar a nuestra empresa Conviasa para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de Conviasa anuncié que ya 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 basta de sanciones bloqueos criminales ataques contra el pueblo de Venezuela anuncié ordeno que vayamos de inmediato a la corte de justicia a la corte penal internacional y demandemos justicia demandemos al gobierno de Estados Unidos y es lo que hemos hecho aquí tengo el documento tengo el documento que nuestro canciller el día de ayer miércoles 13 de febrero introdujo ante el fiscal de la corte penal internacional fueron muy amables receptivos ahí hay un conjunto de elementos muy importantes dentro de esta demanda que hemos interpuesto para que la corte penal internacional actúe en defensa del derecho a la vida a la paz a la justicia y a la igualdad del pueblo de Venezuela tiene que haber justicia en este mundo no puede ser que el gobierno de Estados Unidos todos los días todos los días persiga ataque y prohíba la importación de insumos fundamentales para la vida no puede ser no puede ser es una guerra una guerra invisible pero que deja más heridos y más muertos a veces es una guerra económica es una guerra estructural contra la sociedad venezolana es una guerra criminal tan criminal como el que lanza bombas prohibir a un país importar sus alimentos prohibir a un país importar sus medicamentos y no solo prohibir perseguirlos perseguir a un país porque va a buscar medicamentos para su población aquí en el documento hay suficientes elementos de los sectores afectados que el estado venezolano siempre garantizó medicinas para algunas enfermedades llamadas difíciles como se llaman las enfermedades crónicas y algunas catastróficas inclusive y como nosotros bueno a veces conseguimos un lote importante en un país y cuando ya estamos listos para montarla en el barco o en el avión llega una orden criminal y baja la carga y no viene la medicina y el paciente en Venezuela se queda sin la medicina que necesita ¿cómo se llama ese? delito crimen ¿contra quién? contra el pueblo de Venezuela contra el pueblo de Venezuela los alimentos complementarios que cualquier país del mundo en este caso Venezuela busca en el mundo alimentos complementarios necesarios urgentes son perseguidos los insumos industriales para que se mueva la maquinaria de la industria y se produzcan los bienes necesarios de la sociedad el funcionamiento de nuestras fuentes de riqueza la industria petrolera la persecución enfermiza enfermiza del gobierno de Estados Unidos contra la industria petrolera contra la riqueza petrolera venezolana contra la industria del oro para que en el país no ingrese ni un dólar como normalmente tienen que ingresar a los países del mundo producto de sus exportaciones para que los países tengan los recursos líquidos Venezuela tiene perseguida congelada inutilizada todas las cuentas bancarias en el mundo que necesita para su funcionamiento como país normal y todo esto todo esto viola flagrantemente el sistema de Naciones Unidas el sistema de la legalidad y el derecho internacional el sistema de convivencia mundial y es un acto de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela todo esto a veces sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica la discusión entre las élites gobernantes es quien es más capaz de aplicar sanciones ilegales ilícitas medidas coercitivas totalmente unilaterales ilícitas más fuertes contra Venezuela porque Venezuela es un gran campo de ensayo para buscar triturar a un pueblo triturarlo reconquistarlo colonizarlo dominarlo en Venezuela se está desarrollando una de las guerras más importantes del siglo XXI y por eso nosotros hemos salido con la verdad en nuestro país a buscar justicia ante la corte penal internacional y a clamar justicia al mundo justicia al mundo entero paso necesario en una batalla que sin lugar a duda es una batalla de carácter mundial sin lugar a duda así como hubo guerras mundiales así como ha habido guerras regionales locales de carácter militar aquí en Venezuela se desarrolla una guerra económica una guerra humanitaria una guerra contra el pueblo de Venezuela que ha dejado ya miles de muertos y por eso hemos ido a la corte penal internacional para que el sistema de Naciones Unidas haga valer el derecho a la justicia el derecho a la vida el derecho a la convivencia y se haga respetar por la vía del derecho se haga respetar al pueblo de Venezuela y se tomen medidas punitivas contra aquellos que han promovido y que han lanzado este conjunto de medidas coercitivas contra el pueblo de Venezuela es una batalla por la verdad sin la verdad no habrá justicia Venezuela va a promover un conjunto de testigos nacionales internacionales un conjunto de pruebas nacionales e internacionales para llevar la verdad ante esta alta corte internacional para exponer desde la corte y en la corte internacional exponerle al mundo entero el suplicio que han hecho pasar al pueblo venezolano desde el año 2014 hasta nuestros días si es cierto que nosotros al presentarnos ante la corte penal internacional de la Haya nos estamos presentando y que todo el mundo debe saberlo con la dignidad de un pueblo que resiste y batalla nos estamos presentando con la dignidad de un pueblo que se ha ganado el derecho a transitar el siglo XXI con su propio esfuerzo y también con la dignidad de un pueblo que ha ido encontrando soluciones a los gravísimos problemas creados por esta guerra económica mundial del gobierno imperialista de Estados Unidos contra todo el pueblo de Venezuela es un un gobierno que se presenta ante la corte penal internacional con la verdad de Venezuela pero de pie se presenta con la dignidad de un pueblo que está venciendo las dificultades porque las enfrenta y para decirle al mundo queremos justicia porque queremos transitar en paz el siglo XXI queremos justicia porque estamos venciendo el bloqueo económico y queremos justicia porque tenemos derechos al desarrollo y al futuro por eso queremos justicia no es un pueblo que se presenta a lamentarse no es un pueblo que se presenta llorando sus dificultades es un pueblo que se presenta combatiéndola de pie con dignidad con una bandera la bandera del patriotismo la bandera de la valentía la bandera del derecho a la igualdad y a la justicia la bandera de nuestros libertadores la bandera de Bolívar esa es la bandera que nosotros siempre llevamos así que en nombre de ese pueblo y de esa dignidad quise hacer esta rueda de prensa para explicar más a detalle todo lo que va a ser el procedimiento los procedimientos todo lo que va a ser los pasos que en las próximas semanas en los próximos meses vamos a dar yo le pido al sistema de Naciones Unidas y le pido sobre todo a la gente noble del mundo a la gente consciente del mundo que las hay por millones de todos los países del mundo a las organizaciones defensoras verdaderas defensoras de los derechos humanos defensoras de los derechos de los pueblos del mundo entero pero en particular a las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos en los Estados Unidos a los sectores progresistas intelectuales a la juventud del mundo les pido su apoyo su solidaridad y que se pongan a la orden de la justicia y acudan a la corte penal internacional directamente a pedir justicia y defensa del derecho internacional para Venezuela que es víctima de una agresión sin parangón en la historia de nuestro continente así que le pido el apoyo a todos los que me escuchan y activemos señora vicepresidenta compañeros de la cancillería movimientos sociales movimientos políticos activemos Aristóbulo el congreso bolivariano de los pueblos es la hora es el momento de buscar justicia en la corte penal internacional si de buscar justicia que es difícil si es difícil que hay presiones de los poderes del mundo va a haber muchas presiones de los poderes del mundo pero la verdad de Venezuela es capaz de abrir cualquier portón la verdad de Venezuela es capaz de derrotar cualquier campaña internacional y vayamos con nuestra verdad a decirle al gobierno de Estados Unidos a los sectores imperialistas de los Estados Unidos aquí está Venezuela con su verdad no han podido con nosotros ni podrán bajo ningún aspecto así que esta ronda de prensa tiene como eje y centro la exposición y la explicación a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo de esta acción que hemos tomado para demandar justicia y para demandar a los responsables de esta agresión criminal que ha violado los derechos humanos y los derechos fundamentales del pueblo de Venezuela bueno quedo a la orden de ustedes bienvenidos y bienvenidas buenas tardes si señor presidente iniciamos el ciclo de preguntas en primer lugar estará el medio diario página 12 de Argentina a cargo del periodista Felipe Yapur hola presidente soy Felipe Yapur del diario página 12 Buenos Aires Argentina Venezuela en general pero sobre todo su gobierno son el blanco de esta guerra híbrida que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos donde no solo mantiene viva la posibilidad de una invasión sino que también es quien aplica el bloqueo y el sabotaje a la economía de su país en ese sentido el presidente argentino Alberto Fernández reconoció que el caso Venezuela fue parte de las charlas que mantuvo días pasados con los mandatarios de Italia Alemania Francia y España y a quienes le propuso revivir el grupo contadora como un espacio que permita el diálogo entre los venezolanos y mantenga alejada esas políticas injerencistas que llevan adelante algunos gobiernos qué opinión le merece esta posibilidad esta propuesta de Alberto Fernández y si tuvo algún contacto sobre este particular con el gobierno argentino muchas gracias bueno es público y notorio que nosotros le hemos propuesto al gobierno argentino oficialmente que participe de un conjunto de gestiones de acciones para ayudar al diálogo nacional de Venezuela se lo hemos hecho también del conocimiento de otros gobiernos del mundo del gobierno de España del gobierno de México Panamá que se pueda conformar un grupo de amigos de Venezuela un grupo de países amigos de Venezuela para ayudar a apoyar favorecer un diálogo inclusivo un diálogo soberano para que Venezuela se ponga de acuerdo logre grandes acuerdos en función de fortalecer la democracia ahorita tenemos deben saber ustedes este año tenemos elecciones para renovar el parlamento nacional para renovar la asamblea nacional y en este momento se desarrolla a varias bandas un proceso de diálogo muy incluyente con todos los sectores políticos del país para dar garantías nuevas garantías plenas de todo tipo que influyan en un proceso electoral de renovación parlamentaria que sea lo más participativo posible ahorita está en proceso Venezuela entera debe saberlo debo recordarlo hay un proceso de conversaciones y nosotros hemos propuesto y otros sectores de la vida política nacional han propuesto y ONG han propuesto que sea la asamblea nacional actual la que organice y elija el nuevo consejo nacional electoral y yo estoy de acuerdo y los partidos políticos del gran polo patriótico y los diputados y diputadas están de acuerdo y estamos más que de acuerdo estamos listos para hacerlo mañana mismo si es necesario y yo he informado de esto al gobierno argentino al gobierno mexicano al gobierno español a la unión europea al gobierno de rusia a gobiernos amigos para que se conforme un grupo de países amigos que favorezca el proceso de diálogo antes durante y después antes de las elecciones parlamentarias para que tengamos un consejo nacional electoral de consenso durante las elecciones parlamentarias y después de las elecciones parlamentarias así que también ese proceso de diálogo debería tener debería conocer todas las acciones que estamos haciendo ante la corte penal internacional para exigir el cese de todas las medidas coercitivas medidas de agresión económica bloqueo sanciones contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos ojalá ese grupo de países amigos le diga le haga entender y defienda ante el gobierno de Estados Unidos el derecho de Venezuela de su desarrollo económico sin medidas persecutorias coercitivas criminales que afectan nuestra economía sería un gran tema aquí está el doctor Jorge Rodríguez que vino muy elegante hoy él es el jefe de el diálogo de los diálogos que están en pleno desarrollo y está en contacto también junto a la cancillería el canciller los vice cancilleres con los gobiernos amigos del mundo con los que se está haciendo este tipo de gestiones así que pienso que ojalá bueno en medio de tantas actividades de una agenda tan apretada de los presidentes en este caso el presidente Alberto Fernández tiene una agenda compleja ojalá tenga un espacio sensible para ayudar al pueblo de Venezuela en sus procesos de diálogo y búsqueda de la paz la segunda pregunta la formula el colega Reagan de Spigness por el medio TRT World de Turquía señor presidente Nicolás Maduro Reagan de Vinde TRT World está pidiendo usted a la corte penal internacional que investigue los crímenes posibles contra la humanidad por las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela espera usted que esto suceda y quiere usted hablar directamente con el presidente Donald Trump la televisión de Turquía TRT ¿verdad? se llama Reagan de Spigness TRT Chile y yo estamos viendo una serie nueva Aristóbulo Aristóbulo ve la serie Ertuğrul La Resurrección excelente se la recomiendo buenísima excelente a mí me gustó mucho yo la vi completo cinco temporadas ¿verdad Sile? Ertuğrul Dirilis Dirilis es la resurrección en turco y ahora Sile ya estamos viendo la vida de Osman el hijo de Ertuğrul el fundador del imperio otomano Osman Kurulus Osman Kurulus un saludo pues a todo el pueblo de Turquía muy buena va por el capítulo once nosotros vamos por el ocho excelente de verdad extraordinaria la capacidad de producción televisiva de Turquía ahora la primera pregunta creemos nosotros que va a haber justicia nosotros vamos con toda la fe la buena fe para que haya justicia y además el poder de las pruebas y testimonios que tiene Venezuela de la verdad de Venezuela solamente tiene un resultado la justicia si la Corte Penal Internacional la Fiscalía de la Corte Penal entra a estudiar a conocer a profundidad todas las medidas coercitivas sus efectos directos y colaterales y los graves crímenes que se han cometido en Venezuela las muertes que se han producido las graves violaciones de los derechos de los venezolanos del derecho internacional estoy seguro que tiene que haber justicia nosotros vamos a la búsqueda de justicia y el solo hecho de llevar la verdad ya es una forma de ir conquistando la justicia el solo hecho de que los pueblos del mundo en las exposiciones y testimonios de Venezuela conozcan la verdad conozcan la verdad de Venezuela así que si creemos en la posibilidad de conquistar justicia y por eso pedimos apoyo al mundo entero que acompañen a Venezuela tenemos que hacer un gran movimiento Aristóbulo tú eres el jefe social y Jorge Rodríguez el jefe comunicacional esto que voy a decir es centro de nuestra vida para los próximos veces y años tenemos que hacer un gran movimiento de opinión mundial que logre la justicia para Venezuela que defienda a Venezuela que exponga la verdad de Venezuela y que derrote toda la agresión imperialista de Estados Unidos contra nuestro país un gran movimiento social un gran movimiento comunicacional un gran movimiento diplomático político un gran movimiento mundial de solidaridad y defensa de Venezuela de muy alta escala de muy alto poder comunicacional y una tarea central del gobierno bolivariano central de todos los ministros central que hago cada día por conseguir justicia por buscar justicia por lograr la justicia cada día con la verdad de nuestro país esa es la primera pregunta ¿verdad? la segunda la reunión con Donald Trump eso ya lo ha contestado muchas veces y la contesto una vez más cada vez que digo esto los halcones de Estados Unidos dicen debilidad Maduro débil a derrocar vamos a derrocar Maduro débil Maduro cada vez que yo hablo de diálogo de extender la mano de entendernos de conversar de superar esta página de confrontación debilidad Maduro débilidad Maduro yo he visto los mira yo leo la cantidad de artículos y cables que salen en la prensa estadounidense y mundial todo lo que saca New York Times Washington Pox la agencia AP siempre siempre los leo como es que llaman los periodistas William tienen un código ¿verdad? código comunicacional cada medio ¿cómo? una línea editorial tienen como un código para referirse a los distintos problemas y lo van cambiando por ejemplo los códigos de la prensa estadounidense a Guaidó hace un año lo llamaban presidente ahora todos los medios lo llaman líder opositor todos en Estados Unidos algo pasó para que cambiaran eso ¿se opone a quién? a un gobierno si es líder opositor es líder opositor a un gobierno para poner un ejemplo pues no lo quiero extender ese comentario pero volviendo al tema cada vez que yo respondo lo que creo y lo que es política de Estado de Venezuela en distintas formas de redactar las notas sea para televisión para prensa escrita siempre ponen la palabra debilidad Maduro Maduro está asustado debilidad y no es por susto no es por debilidad es al revés es por certeza es por fortaleza creo en el diálogo y siempre le diré a Donald Trump así lo esté demandando ante la corte penal siempre le diré la mejor forma de resolver este conflicto es conversando hablando dialogando y si usted quiere entenderse con quien tiene las riendas de Venezuela estoy a la orden señor Donald Trump pero si usted lo que quiere es que lo sigan engañando y quiere seguir diciendo que va a invadir a Venezuela y quiere seguir diciendo que va a aplastar a Venezuela como lo dijo en el Congreso haya usted nosotros seguiremos nuestro curso de país pacifista de país de trabajo el día que usted quiera cambiar de rumbo quiera cambiar el rumbo que George Bush y Obama impusieron sobre Venezuela y que usted ha continuado el día que usted señor Donald Trump quiera cambiar el rumbo errático y derrotado que le dejó Barack Obama aquí estamos a la orden aquí estoy a la orden para el diálogo para la conversación y también para el entendimiento la próxima pregunta la formula el colega Alejandro Villegas de RCN Radio Colombia mi nombre es Alejandro Villegas yo soy periodista de RCN Radio en Colombia y mi pregunta para el presidente Maduro es la siguiente luego de las declaraciones de la señora Aida Merlano donde reconoció que entró de manera irregular a territorio venezolano ha venido entregando unas declaraciones ella en qué calidad va a permanecer en su territorio y la otra pregunta es luego de la oferta que le hiciera al gobierno colombiano para mantener un canal consular si ha habido algún tipo de respuesta oficial o extraoficial a esa invitación que usted hizo y también la respuesta que dio el gobierno colombiano bueno en primer lugar en Colombia y en la opinión pública internacional conoce muy bien la actuación equilibrada impecable que ha tenido el gobierno bolivariano con este tema de la senadora Aida Merlano ella está en calidad en Venezuela está en calidad de procesada judicial y va a continuar en calidad de procesada judicial yo he ofrecido todas las facilidades para que los tribunales colombianos la fiscalía colombiana vengan directamente a realizar sus procesos debidos para que haya justicia en los casos que se les juzga en Colombia igualmente estamos facilitando toda la parte logística eso sí coordinada con el tribunal que lleva la causa y con la procesada senadora Aida Merlano para que los medios de comunicación colombianos tengan acceso a esta señora a esta senadora así ha sido así va a ser todos los medios que quieran tener acceso y que ella acepte debidamente y que el tribunal acepte debidamente en qué calidad va a estar la señora Aida Merlano calidad de procesada con todos sus derechos garantizados en segundo lugar nosotros le hicimos una propuesta salvadora a Iván Duque porque Iván Duque ha caído en lo peor del extremismo ideológico de derecha Iván Duque no es un estadista no lo es Iván Duque es presidente pero no lo sabe y no ejerce como presidente Iván Duque ejerce como que fuera un tirapiedra un tirapiedra de la política local de un pueblo cualquiera no es un presidente que se pone a la altura y ha roto todas las reglas básicas de la diplomacia de la política internacional y del entendimiento con Venezuela Iván Duque ha creído y cree que él puede conquistar el poder político en Venezuela así lo creyó el año pasado que él podía poner unos camiones e ingresar como Pedro por su casa a territorio venezolano y lo pusimos en su lugar le dimos en la trompa pum y lo pusimos en su lugar y luego ha continuado en su política de entrenar grupos mercenarios grupos de desertores grupos de traidores en el norte de Santander en el Atlántico en la frontera con Maicao en Cali grupos en Colombia se entrenan grupos terroristas de mercenarios traidores desertores con el objetivo de venir a traer a Venezuela una guerra bastante de eso sabe el general padrino y todo el estado mayor superior porque lo hemos estudiado y lo conocemos muy bien y estamos preparados para enfrentar esos grupos terroristas pero Iván Duque está detrás de todo eso lamentablemente lamentablemente y que dice Bogotá que dice Colombia cuando Colombia se le va a plantar a Iván Duque y le va a decir ya basta para Iván Duque hay que entenderse con Venezuela hay que respetar a Venezuela cuando se le van a parar cuando sea tarde cuando yo ratifico mi propuesta a toda Colombia de regularizar y reestablecer políticas y diplomáticas de comunicación respeto y entendimiento en el marco de las diferencias ideológicas políticas que tenemos poner unos elementos básicos de entendimiento que pudieran ir progresivamente por eso hice el planteamiento de restablecer las relaciones consulares lo mantengo y estoy preparado para dar ese paso dos países con la historia de Colombia y de Venezuela países verdaderamente hermanos hijos de la espada libertador de Bolívar no podemos estar en la situación a la que la ha llevado Iván Duque diferencias bueno siempre tendremos siempre en 200 años de república nunca se había degradado tanto la relación diplomática política a llegar hasta el nivel que ha llegado hagámoslo que se rectifique antes de que sea tarde le digo a Colombia rectifiquemos antes que sea tarde y restablezcamos niveles mínimos básicos y fundamentales de conversación comunicación respeto y sobre todo pido que se respete la vida política interna de Venezuela y los problemas de los venezolanos los resolvamos nosotros no los colombianos ustedes no me ven a mí metiéndome en los asuntos internos de Colombia apoyando al partido político tal al partido político cual ustedes no me ven a mí hablando de la corte suprema de justicia de Colombia de sus decisiones del congreso de Colombia de sus decisiones de las decisiones del ejecutivo del gobernador tal ustedes no ven a nosotros hablando de Colombia ni nunca nos verán tiene que haber una rectificación a fondo de la clase política de la clase dominante del poder en Bogotá a tiempo luego será tarde luego será tarde y a nosotros no nos va a parar nadie luego será tarde y a nosotros no nos va a parar nadie somos los hijos de Bolívar y somos capaces de pasar los más encumbrados montañas y cumbres y llegar por los caminos que ustedes menos lo puedan pensar queremos paz entendimiento diálogo y mis ofertas y propuestas siguen sobre la mesa para personas sensatas que en Colombia piensen más allá de las diferencias ideológicas la cuarta pregunta la realiza el corresponsal Scott Smith de AP Estados Unidos buenas tardes buenas tardes buenas tardes y gracias por la oportunidad siempre a la orden me gustaría preguntar por qué no ha detenido a Juan Guaidó Guaidó ya se fue de Venezuela dos veces en contra de un orden judicial y la última vez realizó una gira para obtener apoyo para finalizar su mandato incluso una visita con Trump en la Casa Blanca algunas personas dicen que es libre porque tiene mucho apoyo de la comunidad internacional y los Estados Unidos ¿cuál es su respuesta? Scott Smith ¿de qué parte de Estados Unidos eres tú? soy de California al norte de California California nunca yo he ido a California ¿tú has ido a California? ¿de decir? iba a ir a California pero llegó Trump estaba todo listo para ir a California pero llegó Trump bueno fíjense ustedes el día Scott míreme a los ojos el día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido ese día va a la cárcel ten la seguridad ese día no ha llegado pero llegará la siguiente pregunta la formula Fania Rodríguez del medio Opera Mundi Brasil Buenas tardes señor presidente a raíz de la demanda en la Corte Penal Internacional quisiera saber cómo están los temas de sanciones en relación a Brasil Brasil en algún momento ha sancionado económicamente a Venezuela cómo están las relaciones económicas los empresarios brasileños siguen exportando a Venezuela y también cómo están las relaciones diplomáticas con el gobierno de Jair Bolsonaro cuál es el estatus de esta relación porque eran estables hasta que el gobierno de Bolsonaro decidió dar asilo a unos militares que participaron de un asalto un intento de asalto a un cuartel al sur de Venezuela eso por un lado y quisiera saber un poco sobre las investigaciones contra el tío de Juan Guaidó que efectivamente fue aprendido porque no no hay confirmación si realmente llevaba explosivo o no hay algún análisis técnico sobre la substancia que llevaba este señor y respecto al yalecos antibalas pues la compañía aérea no se ha manifestado ustedes piensan sancionar la compañía aérea porque la familia de este señor asumió que él llevaba yalecos antibalas bueno sobre la primera pregunta las relaciones económicas y comerciales con los empresarios brasileños son muy buenas ellos están todos dispuestos a seguir vendiéndole a Venezuela los productos que necesitamos y están dispuestos a seguir invirtiendo en Venezuela a pesar de las amenazas las llamadas telefónicas la persecución que se hace desde la embajada de Estados Unidos en Brasil contra esos empresarios brasileños y las pocas facilidades que da el gobierno de Brasil para las actividades comerciales y económicas yo espero que en el transcurso de este año 2020 y de los próximos años mejoren y se vuelvan a elevar las relaciones comerciales Venezuela necesita comprar de Brasil muchos productos de gran calidad que hace Brasil Venezuela está abierta a la inversión brasilera en todos los campos y de verdad nosotros creemos que nuestro camino es el sur nuestro camino es estrechar profundamente las relaciones de todo tipo pero especialmente económica financiera comerciales con Brasil no nos pueden volver a separar como ocurrió casi todo el siglo XX Venezuela y Brasil dos países limítrofes hermanos de espalda no nos hablábamos no nos conocíamos hasta que llegó Chávez llegó Lula y comenzamos un proceso de encuentro de reencuentro de cercanía el destino de Brasil y Venezuela tiene que ser la cercanía la amistad la cooperación la hermandad la complementaridad y hacia allá nosotros dirigimos todo nuestro esfuerzo sobre la segunda pregunta bueno efectivamente el gobierno de Jair Bolsonaro es un gobierno fascista anti suramericanista anti latinoamericanista albergó a un grupo de terroristas que están convictos y confesos se puede decir ¿verdad? convictos y confesos de haber participado en un ataque militar terrorista que dejó a un soldado muerto en un cuartel de venezolanos en la zona de Luepa en el estado Bolívar cerca de la frontera con Brasil se robaron cohetes misiles fusiles los recuperamos prácticamente todos ellos se llevaron como 11 fusiles al Brasil y han aparecido con los fusiles armados de parte del territorio de Brasil en fotos en videos después de que el gobierno brasileño le dio el asilo político y el gobierno de Bolsonaro les dio el asilo político sabiendo que eran convictos que estaban confesos de un ataque a un cuartel de Venezuela imagínense ustedes vamos a ponerlo al revés que un grupo terrorista atacara a un cuartel en Brasil y se viniera con las armas a Venezuela y que Venezuela le diera asilo político y protección ¿armarían un escándalo sí o no? pregunto ¿armarían un escándalo? inmediatamente y sacaría comunicado a la Unión Europea y sacaría comunicado a la OEA y sacaría comunicado al grupo de Lima y sacaría un comunicado al Departamento de Estado todos y dirían que Venezuela alberga terroristas a como lo hizo el gobierno fascista de Jair Bolsonaro silencio pero Brasil debe saber que hay grupos terroristas desde el territorio brasileño preparando ataques e incursiones militares contra Venezuela está comprobado y nosotros tenemos derecho a prepararnos por eso tenemos el ejercicio escudo bolivariano 2020 mañana sábado 15 y el domingo 16 de febrero la fuerza armada nacional bolivariana todo el personal vamos a movilizar debe saber nuestro país dos millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta combatientes entre la fuerza armada nacional bolivariana y la milicia nacional bolivariana en el ejercicio escudo bolivariano 2020 para defender todo el territorio patrio estamos movilizando todos los sistemas de misiles tierra a aire tierra a tierra todos los sistemas de cohetería estamos movilizando toda toda la forma de defensa antiaérea aérea terrestre en todo el territorio nacional para prepararnos para defender el derecho a la paz a la integridad territorial y a la tranquilidad de venezuela a la independencia y soberanía de venezuela amenazas terroristas las hay desde brasil las hay y bolsonaro está detrás de las amenazas terroristas y violentas contra venezuela está bolsonaro aunque los militares brasileños no se presten para esto pero bolsonaro está arrastrando a las fuerzas militares de brasil a un conflicto armado contra venezuela al amparar a un grupo de terroristas que atacó un cuartel militar venezolano que estaba en paz que estaba en paz que piensan los militares de brasil que es correcto y es legítimo atacar cuarteles militares de venezuela que quede para la reflexión pues siempre es muy importante la tercera pregunta sobre este señor tío del señor Guaidó eso es un problema de la justicia venezolana pregúntenle todas las preguntas que tengan al fiscal general y al tribunal no es un problema en donde yo tenga que opinar la próxima pregunta estará a cargo del corresponsal Brian Ellsworth del medio Reuters de Reino Unido Reuters buenas tardes señor presidente Brian desde que las sanciones comenzaron de lleno el año pasado hemos visto una evolución relevante de la economía venezolana ya vemos transacciones en dólares vemos que comerciantes fijan sus propios precios y hay un grupo de empresarios que hablan de que esto ya es una transición económica al estilo de China en los años 80 incluso se escuchan voces de que esto ya es un gobierno capitalista no sé si usted me ofenda por favor sin ofensas es lo que se oye por otro lado el creciente uso de divisas como medio de intercambio se está también generando la preocupación de que se está creando dos países un país que tiene acceso a divisas y otro país que no tiene acceso a divisas y que estos dos países son cada vez más distantes y cada vez más desiguales quería ver si usted ve ocupación y que debería hacerse al respecto gracias Brian de Reuters Reino Unido muy interesante tu pregunta de verdad porque es una pregunta para la reflexión señora vicepresidenta señor vicepresidente de economía lo veo nervioso ¿qué le pasa? ¿es usted el capitalista del gobierno? no me están acusando gravemente y ofensivamente vaya a ser lo que tiene que hacer compañero bueno es muy importante para la reflexión del país esto que ha preguntado el periodista Brian Eswar en Venezuela hay un gobierno revolucionario es lo primero tiene un proyecto revolucionario el plan de la patria 2025 el legado de nuestro comandante Chávez en Venezuela hay un gobierno humanista que protege y atiende a millones de seres humanos a través de las misiones y grandes misiones y en Venezuela hay un gobierno en construcción del socialismo como la máxima expresión del humanismo que tiene que manejar situaciones de guerra nosotros tenemos una economía de resistencia en situación de guerra económica y muchas veces cuando hay una guerra en el caso militar bueno qué cosas no hace el ser humano ¿verdad? somos gente de paz hemos vivido en paz amamos la paz pero cuando vemos esas películas de guerra y vemos todo lo que el ser humano en una ciudad bombardeada es capaz de hacer el otro día veíamos la batalla de Leningrado una película antigua rusa de Leningrado también la batalla de Stalingrado cuántas cosas tuvieron que hacer para sobrevivir el asedio nazi durante casi un año o más qué tuvieron que hacer con los enfermos qué tuvieron que hacer para tener una gota de agua y tomar qué tuvieron que hacer estamos en una economía de resistencia Brian y la economía de resistencia se ha venido autorregulando y en la autorregulación se han generado nuevas oportunidades de negocios en divisas convertibles fundamentalmente en dólares yo estoy atento a todos los fenómenos del surgimiento del fenómeno de la dolarización es una realidad económica la economía se autorreguló y todos los dólares que aportaba el Estado en la economía rentista petrolera ahora lo aporta a la economía privada y ante la opción reprimo o permito yo tomé la opción lo permito y ha sido correcta es una opción en medio de una guerra y esa opción ha permitido que la economía respire se refresque pero no me quedo ahí el rumbo de la economía venezolana tiene que ser su recuperación productiva generar las divisas que necesitamos señora vicepresidente ese rumbo del año 2020 este es un año muy importante para el crecimiento económico Brian estamos muy atentos la generación de divisas pero también es el año de la implantación definitiva del petro porque el petro es el mecanismo para defender la sociedad que no tiene divisas te das cuenta ya hicimos un ensayo general audaz audaz en diciembre pagamos un un mes de aguinaldo medio petro 30 dólares para ensayar el sistema sobre todo tecnológico de pagos y puedo decir pese a algunas perturbaciones que hubo perturbaciones fue exitoso fue productivo y todavía mucha gente queda el petro rinde mucho la gente va a comprar y le rinde en estos días tenía una manifestación aquí el día de la juventud y le pregunté ¿quiénes de ustedes tienen petro? levantó la mano casi todo ¿quiénes ahorraron? la mayoría ahorró su petro yo te digo el petro Brian es la solución para que no surja una sociedad desigual entre quienes tienen divisas y no tienen divisas estoy consciente de las desigualdades que surgen de este proceso pero estamos en guerra y esas desigualdades serán superadas estructuralmente lo verán lo verán el año 2020 será un año de superación de problemas tenemos la política económica correcta para enfrentar una economía de guerra una economía de resistencia y para entregarle al pueblo la mayor suma de protección seguridad y felicidad social que es lo más importante de una economía el empleo que crea la salud que entrega la educación que garantiza etcétera etcétera gracias por tu pregunta es una pregunta para la reflexión ¿hasta dónde nos están llevando un capitalismo salvaje? ¿hasta dónde nos han llevado? y que debemos hacer para preservar el modelo humanista el modelo socialista y para construir una economía productiva Brian nosotros debe reconocerse en el mundo el chavismo que es el bolivaranismo del siglo XXI con perspectiva socialista el socialismo bolivariano muy muy a diferencia de lo que dice Trump en su discurso es un socialismo nuevo renovado dialéctico muy dinámico en su pensamiento muy pragmático diría no un socialismo esquemático dogmático estalinista del siglo XX no lo es es un socialismo que tiene una dinámica de adaptación de su pensamiento a la realidad y que tiene los pies nosotros tenemos los pies sobre la realidad sobre la realidad hay que ver cuantos países aguantarían la persecución económica comercial y financiera que tiene Venezuela hay que ver cuantos gobiernos aguantarían la asfixia económica que hemos sido sometidos hay que ver cuantos nosotros afortunadamente con el favor de Dios yo siempre digo como dice a mi mamá yo soy gran creyente en Dios y en Cristo gran creyente y practicante de oración y de acción lo que no soy un fanático ni un farsante como es el pelele bukele que se paró en el congreso del salvador a ponerse las manos y a llorar y a temblar payasería actuación mentira no yo creo desde mi corazón y practico la oración y siempre frente a las dificultades más grandes digo como decía mi mamá Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá amén siempre lo digo y a Dios rogando y con el Petro avanzando una pregunta que de verdad llama a la reflexión nunca nos habían hecho una pregunta así pero llama a la reflexión abierta pública en debate con el pueblo en debate yo quiero que el pueblo de Venezuela opine está llegando nuestro canciller mira está llegando desde la Haya vamos a dar un aplauso al canciller de la República Bolivariana de Venezuela adelante por favor adelante viene fresquecito pues fresquecito directo de la Haya a la rueda de prensa estaba diciendo yo vamos a dar un debate Jorge Rodríguez Delcy Rodríguez Tarek de la ISAME sobre todos estos fenómenos con el pueblo en el marco de las siete líneas vamos a hablar claro sin tapujos como ha hablado Brian que piensa el pueblo del tema de la dolarización cuáles son las soluciones cómo canalizarlo en esta etapa de guerra de resistencia en esta etapa tan dura y difícil qué elementos positivos tiene qué elementos deben regularse qué elementos no deben regularse cómo podemos avanzar más con el petro todos estos debates no pueden ser hechos en grupitos o escondidos cuidado que nadie se entera tenemos que hacerla abierto a la sociedad y al mundo abierto aprovecho la pregunta de Brian para hacer esta reflexión y dar esta orden vamos al debate con el pueblo sobre todos estos elementos de la dolarización del petro y del futuro de la economía en el año 2020 la séptima pregunta la realiza el corresponsal Stefano Possebon de la cadena CNN Internacional Estados Unidos muchas gracias presidente ¿ese es CNN en inglés? en internacional sí ¿internacionales que pasa en inglés? en inglés aquí en el canal 706 puede ser no tengo directv digo hijo adiós dáboles cortarlo en el directv a mí no me lo han cortado todavía broma la paga adelante perdón no muchas gracias con respecto a la denuncia hacia la corte penal internacional sabemos también que desde septiembre de 2018 está en trámite una denuncia en contra del gobierno bolivariano de Venezuela del gobierno de Venezuela presentada por 6 países con acusaciones de crímenes de lesa humanidad en contexto de marchas de calle quería saber si hubo seguimiento a esa denuncia en ocasión de la visita del canciller y si usted estaría dispuesto a invitar a Venezuela los fiscales de la CPI a hacer seguimiento a ambas denuncias tanto la presentada por el gobierno bolivariano como la presentada en contra y si me permite quería aprovechar ya que estamos conversando para hacer seguimiento también a la visita de la vicepresidenta de C. Rodríguez a España entendemos que hubo hubo conversatorio queremos saber que se eligieron esencialmente eso es secreto de Delsi ya no me ha contado ese secreto que habló con Ábalos en España de hecho una novela el Delsi Gay una novela siempre con la idea de perjudicar a Venezuela una campaña permanente en España contra Venezuela pero la sorpresa la gran mayoría de la opinión pública española entiende a Venezuela y cuando le preguntaron quien es el presidente constitucional en una encuesta muy prestigiosa ya el 56.3% dijo Nicolás Maduro Moro por mucha campaña que haga la televisión la prensa no puede manipular Delsi Rodríguez pasó por el aeropuerto de España rumbo a una gira internacional llevó y dejó allí a nuestro ministro de turismo que estaba invitado oficialmente a la Feria Internacional de Turismo de Madrid nuestro ministro de turismo estuvo allí más de una semana compartió saludó al rey compartió con los ministros del gobierno de España compartió con los empresarios muchos empresarios españoles que quieren venir a invertir en hoteles en casinos en turismo en petróleo etcétera y son bienvenidos en todo caso bueno nuestra vicepresidenta luego siguió su gira fue muy exitosa fue a algunos países en público y se conoció en otros fue en silencio a conversar cosas muy interesantes que nosotros estamos desarrollando con otros países del mundo así que no tiene nada nada fuera de lo normal fuera de lo normal la derecha española cree que todavía Franco está vivo creen la derecha española actúa como que Franco está vivo y ellos son los voceros de un gobierno franquista y entonces si va la vicepresidenta Delsi Rodríguez España hay que detenerla humillarla y expulsarla a patadas de España esa es la visión del franquismo de vos y los extremistas de derecha de ella siendo nuestra vicepresidenta casi europea porque Delsi vivió seis años en Londres y cinco años en París habla perfecto inglés perfecto francés todas sus amistades todas sus amistades son europeas ella casi tiene carnet ¿cómo se llama? pasaporte europeo así le digo a la derecha de vos a la derecha del PP a la derecha franquista calmen los nervios calmen los nervios y dejen la persecución contra Venezuela sobre la primera pregunta la primera pregunta sobre la corte penal bueno la derecha extremista del continente ha tomado muchas acciones contra la revolución bolivariana primero contra el comandante Chávez ahora contra mí en esta oportunidad el canciller no perdió tiempo en eso fue con un solo objetivo su objetivo meter una demanda acusar penalmente a Donald Trump y ya lo hicimos ahora hay que promover un gran movimiento de opinión pública mundial con testigos pruebas y buscar la justicia de verdad la justicia verdadera para Venezuela la octava pregunta la realiza la colega periodista Erika Ortega Zanoja por RT Rusia ¿cómo está presidente? buenas tardes ya buenas tardes varias veces durante su alocución ha hablado usted de la necesidad de justicia y ha dicho que esto ha sido lo que ha llevado a Venezuela y a su gobierno en este caso introducir esta demanda ante la corte penal internacional de la Haya contra el gobierno de los Estados Unidos el canciller ayer desde la Haya decía que se habría violado el estatuto de Roma en uno de sus artículos y que se estaría generando una o se habría promovido un genocidio y un exterminio y también decía que la demanda es contra quienes han firmado estas órdenes ejecutivas que han derivado en esta situación aquí en Venezuela como crímenes de la deshumanidad yo me pregunto ¿qué es exactamente para el gobierno venezolano concretar la justicia por un lado? ¿cuál sería en concreto el resultado ideal? ¿nada más el levantamiento de las sanciones o hay otra cosa que el gobierno de Venezuela aspira ocurra con estos gobernantes de Estados Unidos que han firmado estas sanciones o estas medidas coercitivas unilaterales? y por último en el día en que llegó el señor Juan Guaidó después de su gira por varios países del mundo al aeropuerto estuvieron diplomáticos europeos yo tuve la oportunidad de grabarlos escoltando a una de las personas allegadas del señor Juan Guaidó en este caso su esposa Fabiana Rosales yo me pregunto ¿por qué esta vez no hubo una protesta directa de su gobierno ante esta situación luego de que el año pasado si hubiera una respuesta específicamente contra el gobierno de Alemania por su participación muy similar cuando llegó Juan Guaidó después del cúcutazo gracias bueno Rusia Today se llama RT canal 709 directivi págalo Diosdado vamos a hacer una coleta a pagarle directivi a Diosdado bueno fíjense ustedes sobre la segunda pregunta ¿qué pasaría? le pregunto yo a la comunidad internacional si el embajador de Venezuela en Francia participara mañana en la marcha de los chalecos amarillos yo quisiera probar eso que él saliera y se pusiera un chaleco amarillo y marchara y protegiera y empezara a abrazar a los chalecos amarillos con su protección diplomática en Francia ¿qué pasaría? es mi pregunta me gustaría verlo al embajador nuestro marchando en París porque el embajador de Francia en Venezuela se ha inmiscuido otra vez gravemente en los asuntos internos de Venezuela la cancillería está evaluando la respuesta las respuestas no pueden ser automáticas ni repetitivas lo que hicimos hace un año no tiene que ser lo que hagamos hoy aunque pudiera ser en todo caso el canciller está llegando hoy había que darle chance de llegar para que se evalúe muy bien la respuesta a aquellos funcionarios de embajadas que estuvieron inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela el día que la periodista ha citado vamos a evaluar uno por uno y vamos a evaluar pues si nuestra respuesta es que nuestros embajadores convoquen marchas opositoras a los gobiernos donde están acreditados pudiera ser la respuesta convocar sendas movilizaciones para ver si bueno convertimos en un caos las relaciones diplomáticas y políticas o se respetan definitivamente sobre la primera pregunta que aspiramos nosotros en la corte penal internacional la puedo responder con una sola palabra nosotros aspiramos justicia que se protejan los derechos del pueblo de Venezuela que se levanten todas las sanciones y se castigan los responsables de los crímenes contra nuestro pueblo eso es lo que aspiramos el camino a la justicia es un camino empedrado difícil doloroso es un camino que hay que llevarlo con mucha calidad ética política comunicacional diplomática jurídica yo llamo al equipo que está al frente de esta demanda y llamo a todo el pueblo de Venezuela a que asumamos con mucha seriedad porque este proceso de la demanda ante la corte penal internacional contra el gobierno de Estados Unidos es un proceso histórico es la defensa del derecho del pueblo de Venezuela a la paz a la convivencia al desarrollo a la tranquilidad así que aspiramos justicia que la corte penal utilice su fuero para ordenarse suspendan todas las medidas coercitivas unilaterales e ilegal y se persiga a los responsables y se castiguen penalmente a los responsables para que este tipo de cosas no se repita más en el campo de la arena internacional de la lucha diplomática puede haber diferencias hay que procesarlas en la asamblea general de naciones unidas un buen espacio para procesar las diferencias en la relación bilateral en los organismos multilaterales pero lo que no puede ser es que se utilice la posición de dominio económico sobre la moneda mundial el dólar la posición de dominio económico sobre los bancos internacionales y el sistema financiero para perjudicar a un país para imponerle políticas a un país lo que se hace con Venezuela pudiera mañana hacerse con cualquier otro país del mundo y se acabaría la convivencia mundial la independencia de los países los países pequeños los países del sur tendríamos que someternos de rodilla colonial otra vez a los países del norte ese es el mundo que queremos no no puede ser que se utilice la posición de dominio sobre el comercio mundial sobre la moneda mundial el dólar sobre el sistema financiero para tratar de llevar a un país a la quiebra como dijo Trump llevaré aplastaré a Venezuela y quebraré a Venezuela es una declaración de guerra es ilegal y el mundo tiene que reaccionar porque puede haber diferencias ideológicas siempre las va a haber entre el modelo del multimillonario Donald Trump y el modelo bolivariano de Chávez y este obrero conductor de autobús que está aquí claro que tiene que haber diferencias yo no soy un multimillonario que vendía edificios que expropiaba edificios para vender apartamentos ese no es mi vida nosotros somos trabajadores que nos acostumbramos a producir con nuestras manos con nuestro esfuerzo tenemos visiones totalmente distintas de la política del poder de la economía ahora las diferencias de visiones las vamos a resolver con guerras con conflictos inútiles estériles no entonces que buscamos nosotros en la corte penal internacional que se establezca el respeto al derecho internacional a través de la justicia y se castigue a los responsables de los crímenes que se cometen contra el pueblo de Venezuela contra los humildes y lo pido desde una Venezuela que está de pie hay mucha gente que viene del exterior muchos de ustedes recientemente vinieron un grupo de de argentinos todos los días yo recibo gente de todas partes del mundo ¿verdad? vinieron un grupo de argentinos de la Federación de Trabajadores del Transporte del Canal 22 gente amiga y siendo gente amiga bueno ya tenían una semana recorriendo Caracas y Venezuela y estaban impresionados y me decían presidente es increíble como se miente de Venezuela me decían ellos siendo amigos nuestros hay gente en la calle me dijo uno de ellos y yo le digo ¿tú crees que Venezuela es un país zombie? Venezuela tiene la gente en la calle trabajando estudiando viviendo yo le dije en Venezuela hay más estabilidad social más convivencia de lo que se piensa en el mundo el pueblo tiene mayores niveles de libertad y felicidad de lo que se piensa en el mundo ah pero como la campaña diaria es Venezuela zombie Venezuela en hambre Venezuela famélica Venezuela destruida es una campaña mundial permanente es una campaña permanente contra Venezuela producto de esta guerra que hay así que yo les digo a los venezolanos ya para terminar esta rueda de prensa sintámonos orgullosos del tiempo histórico que estamos viviendo vamos a buscar justicia y en la búsqueda de la justicia construyamos la igualdad para todos y para todas muchas gracias pues buenas tardes y espero que nos veamos muy pronto nuevamente muchas gracias ha concluido la rueda de prensa gracias